Minutos después de las 3 de la mañana, policías del municipio de San Pedro Tlaquepaque se movilizaron a la colonia Lindavista. Los reportes indicaban de un sujeto que estaba a mitad de la calle con algunas huellas de violencia. Encontraron el cuerpo en la calle Lucio Blanco al cruce con la calle Colón. Estaba a mitad del cruce. Se podía apreciar que contaba con diversas huellas de violencia. Presentaba dos impactos de bala en el cráneo. Además estaba atado de pies y manos. Por la forma en que fue encontrado, todo apunta a que el hombre de aproximadamente 35 años de edad estuvo privado de la libertad. Y después lo abandonaron en este lugar, disparándole en dos ocasiones. Alrededor se encontraron casquillos percutidos al parecer del calibre 9 milímetros. La versión de algunos testigos fue que arrojaron el cuerpo desde un vehículo. Y tras hacerle los disparos, los agresores escaparon. Este asesinato ya es investigado por agentes de la Fiscalía Estatal. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra.